El confinamiento por la pandemia ante el COVID-19 fue un parteaguas en el cuidado de la salud mental, ya que debido a gran parte de la población tuvo que quedarse en casa pudieron experimentar padecimientos como la depresión y la ansiedad, por lo que tomaron mayor conciencia en el cuidado de sus emociones, explicó Luis Cabrera, psicólogo y coordinador de salud mental del DIF municipal de Benito Juárez. La mayoría de las personas ya pudieron experimentar qué se siente la ansiedad, qué se siente un malestar psicológico, una depresión por falta de actividades. Creo que poco a poco las personas han llegado a otro nivel de conciencia en ese aspecto en cuanto a sus emociones, donde se han dado cuenta de la importancia de un psicólogo. Nosotros de broma siempre le decimos que es tu alineación y balanceo. Entonces creo que eso es uno de los grandes rasgos en la actualidad que si me hubiera hecho esta entrevista hace 6-7 años, tal vez todavía estaríamos hablando un poco del tabú del psicólogo. Cabrera Ortega explicó, actualmente ya no es un tabú acudir al psicólogo o al psiquiatra, y que al contrario, cada vez son más personas que se interesan por consultar con un especialista de la salud mental. De los principales factores que orillan a una persona al borde del suicidio es la desesperanza, que se agrava con padecimientos como la depresión y la ansiedad. La desesperanza es una palabra complicada, nadie te la va a decir como tal, pero posiblemente podemos escuchar frases como, yo me gustaría dormir y no despertar, ya es mucho mi sufrimiento, ya no me gustaría, ya me gustaría ocuparlo, darle solución, aunque gane un millón de pesos, aunque todo me vaya bien, ya no, nunca ver un día más brillante. Ese tipo de frases para nosotros son los grandes focos rojos, eso y la impulsividad. Son creo que de los dos grandes factores que nos pueden orillar a la ideación suicida. Quintana Roo se encuentra entre los 10 estados que más índices de felicidad registran, de acuerdo al Inegi, colocándose en octavo lugar con un 59.5%, lo que está por arriba de la media nacional. Ante esto, Cabrera Ortega explicó que se debe a que al menos en Cancún la población ve una oportunidad por salir adelante. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar.